¿Tú quién eres? ¿De qué partido eres? Ahí vemos a un hombre de valor poniendo nodos ¡Grande! 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 ¿Suyo? Sí, va paralelo a nuestra derecha Vale Lo tengo delante, se han parado Lo veo ¿Muerto? ¿Uno muerto? Dice que no lo puedo colocar aquí Muerto, dos Era la Recon Creo Vale, muerto aquí dentro Qué bonito es esto Hacia aquí, ¿no? Yo voy a comprar los pisos por aquí Por acá Qué bonito, qué bonito que es el Talingrado Su puta madre ¿De dónde dispara? De la izquierda Vale Si nos movemos, ganamos a tiempo Tírale, tírale, tírale Lo veo, lo veo ¡Hola! Vienen para acá, ¿eh? Lucio, opi Sí, sí Sí, sí, sí Muerto ¡No! Gary se han comprometido En E4 Lo he matado, lo he matado Creo que lo he matado ¿Sigue estando comprometido? No, no, no Negativo, negativo Vale, lo he matado Lo he matado Y la mitad de las cosas no caben Oye, pues lo que he visto Carco tampoco va a ser descampado, ¿eh? No, no Pero tiene muchas Muchas llanuritas O sea Colinitas y cosas así Si te estoy viendo, gilipollas Estoy llegando a marca de movimiento ¿Te lo pongo ya donde estoy O lo pongo justo en la marca de movimiento? A ver qué movimiento Si puede asegurazona Estoy intentando retardar El que va por el Gary En la Recon Donde yo creía que tenía el Opi No lo tiene Pero han vuelto a salir, ¿eh? ¿Hacia dónde lo tenía? Vale, Pantera Pantera, 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 Pantera Son tanquistas Uno muerto No, había otro Vale, son varios en ese edificio Creo que ha hecho ridipoll Hijo de puta No Ahí está el carri chongo Intenta ir a pipa porque Está metido entre madera Hijo de puta Sí, 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 sí Vale, cuidado Uno muerto Es que no hay nadie defendiendo ¿Qué coja de puta? Yo voy a encargarme de la artillería Los tengo, los tengo Uno muerto Solo había uno, ¿eh? Aquí hay una Artie Que me la he fumbado Ahí hay otra Artie Y la tercera ¿Dónde coño está? Vale, vale Hostia, es verdad Mira cómo está de pols Lo tienes ahí, lo tienes ahí Está ahí Vale, vale ¿Dónde cojones estás? Voy a salir a defender Cuidado, Lucis Cuidado, que lo tienes aquí ¿Muerto uno? Vale, vale Vale, acaba de salir uno Lo he matado, pero me ha matado A ver Server hispano Vale, me lo he cargado Ha ido Tiene que haber dos, ¿eh? Sí, sí, sí El oficial ya está muerto Acá han de salir dos tranquistas Uno muerto Dos muertos Muerto el que está matado Bastante, gordo Sí, se ha subido Sí Sí, estoy viendo cómo se gira la torreta Tengo caca Tengo caca Pues déjalo Ahora mismo está más perdido Mi hijo puto Desde el padre Se cree que estoy ahí Pero ya no estoy Vale, tengo el Tripolante aquí Va hacia el tanque Se ha asustado El tanquista, tú De dentro Ha disparado Ahí como Nos buscan por el sur Nos buscan por el sur Nos buscan por el sur Tengo que ir con ellos Lo que pasa es que no lo veo Seguramente me pegue un cholazo Ahora el hijo de puta Pero no lo veo Yo lo estoy buscando Veo un camión de suministros Alemanes Por ahí Creo que lo tengo muy cerca Por aquí Por una de estas trincheras Viene el tanque ¿Viene el tanque para mí? Sí, ¿no? Me estoy acercando El tanque lo tengo aquí Claro Te está buscando Lo dices que estaba el pavo ese Que te está Por el sur No lo sé exactamente Vale, lo tengo Aquí Muerto No Hostia, ¿cómo le das la cabeza a ti Y no lo mato Con el revólver? Pues ahí lo lleva ¿Te lo has cargado? No No, pero tendría que salir ahora Muerto ¿Me lo ha cargado? No, no Lo he metido en el pecho Hostia, hostia, hostia Qué susto, eh, Lucio Lo has visto, ¿no? Sí Ese que no se ha venido por el sur Repetirá, eh Ah, mira Si veo gente ¿Dónde? Están reforzando por ahí ¿Te puedes cargar a ese? No, estoy con un NMG Espera Quita, quita, quita Hay un NMG por aquí Coño, que le acabo de ver Mira, por ahí hay un oficial Me va a coger el camión Y me han matado ¿Qué te está diciendo que te cargas a ese? Me han matado Me han matado Va hacia mi cuerpo Joder, qué putos lagazos de este mapa, tío Creo que ponme unos pies cerca de ellos Vale, hay uno por ahí Hay uno ahí, pero ya no lo veo ¿Han quedado los pies? Está lejos Mira, ahí está Ahí hay uno Hostia, si es verdad Sí te han matado Vigílame a ese, ¿vale? Vigílame a ese de atrás Vigílamelo No, desde aquí no lo veo Le veo una pierna No, pero no No puedo tirarle Vigílamelo Sale, sale, sale Lo veo Te veo en el garré Que tienes ahí abajo Donde... Esa es la NMG de antes ¿Viene alguien? Sí Vale Ya he perdido la NMG Ah, coño, que es letra Me cago en su puta madre Lo he perdido, eh A la NMG Sí Ahí hay uno Si has venido a quitarme las kills Betando más por culo, eh Vale Ahí están saliendo Por ahí están saliendo Ahí tienes uno, eh Ah, tengo uno Que no le carga la textura, tío Sí Y estar avanzando Para las vías del tren, eh Tal vez Es uno que está restando Por ciento de los 35 Eso no es escandaloso, sí Hay uno sigue Sí, es que no cargan muchas cosas, eh Hay un pavo Mira, mira Cruzando una carretera ¡Oh! Hijo de puta Lo ha visto En la casa verde ¡Hostia! Me han dado, eh Vamos Vale, en la casa verde de 117 Dos pavos Cubrirme, cubrirme Que estoy quitando No puedo, no puedo Me ha marido Me ha marido Garri quitado Buena, Lucio Vete para acá Rusia eso Que no van a venir desde ahí, eh Espérate que me está Que puedo salir de aquí Me vienen Si no te das prisa Me revientan Letal Te necesito Y aquí es que me vienen Joder ¿Os han matado? Tengo unas cuadras al lado de los pies Unas cuadras al lado de los pies Tienes que no estoy, eh Tienes que no me cargan textura Me sube uno, eh Me sube uno Al edificio Estoy yendo al edificio Pero no me va a dar tiempo a llegar, eh Me viene uno Yo estoy subiendo al edificio A ver si llego Vale Una puta Satchel, tío Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Coño Que me acaban de disparar un asalto Ay, madre mía Que te ha disparado ¿Está aquí su opi, puede ser? Vigila por ahí No quiero Vale Pues te quedas sin sniper ¿Te ha disparado? ¿Te ha matado? Sí, me ha disparado Pero no me ha matado Vale Voy a ver si lo localizo Opinámelo Ya lo he matado yo Sí Buena Ese tiene que ser el amigote del asalto Subo Viene otro ¿Dónde? Aquí He tirado una granada No, no lo sé Creo que no, eh Que he hecho un tiro muy Como muy rápido Y no lo sé Ah, por aquí hay gente No estoy yo Estoy cerca tuyo Ah, no Estoy coja Me siento seguro Pero si te lo has cargado, eh Sí, te lo has cargado Vale, vale Pues cuidado con esa casa verde Eso es lo que te iba a decir Que voy a investigar Ahí tengo otro Lejos Creo que tiene un Gary por la casa amarilla Sí Voy a investigar Por eso te digo Mira, mira la verde Y ahora pasa mal amarillo Vale, vale Lo veo, lo veo Lo veo, Keko Muerto ese Letal Y hay otro caminando Por mitad de la De la carretera Letal Vale Yo seguramente Me pongan un Vale, aquí ahora mismo nada, eh A mí me van a poner Un asesor en cero coma Vale, otro muerto El soporte muerto Casa amarilla Mira la casa amarilla Lo veo ¿Dónde voy yo, ves? ¿Me has oído? Sí, sí, sí Estoy mirando, estoy mirando A ver si llego ¡Ah! Me he matado Me he matado saltando Estos medios de producción Están geniales para expropiarlos ¿En qué? Hijo de puta Está encima donde estábamos antes Letal A ver si lo ves Se ha tirado En el suelo Me vendo No, ahora se ha bajado Y está mirando para la escalera En el balcón Ahí está Te está esperando, eh Claro Ahora me tiene que estar esperando Aguántale Aguántale que me acerque Y le tiro granada al tejado ¡No, Dios! ¡Dalecho! ¡Me notabas el... ¡Ah! Hay uno aquí en mi cuerpo Cuidado, cuidado, cuidado Que están ahí, eh Están en ese edificio No encuentro la altura, ¿sabes? Nosotros a ver la cabecita Tiene que ser exacta el tiro, tío Pues la puta No sé si voy bajo o alto Voy a... Voy a moverme hacia la derecha Con lo tío Y a ver si le pillo el ángulo a él Hay un pavo No sé si ha visto la explosión Letal o Keco Sí Pues ahí hay un pavo Vale, vea el del tejado, letal ¡Ah! He fallado, tío No, espérate Ahora, muerto Vale, el de la nave industrial El que no encuentro ¡Sí, sí, sí! A la derecha de la nave industrial, Keco En una casita pequeña Los buenos tiempos ¿Vas a la casa verde otra vez? ¿O la amarilla? ¡Ah! Veo el Gary, veo el Gary Está ahí Ahí está ¿Qué casa? No, no En la casa amarilla A la derecha Hay un Gary Ah, lo veo Dispara el ácido Que se lo quieren quitar Letal, ¿te has suicidado? Técnicamente no, ¿no? Técnicamente no ¡Oh! ¡El comandante! Me lo he encontrado aquí de repente Ahí mirando como un palomo Hemos perdido Y nos están haciendo pre-cap Así podemos hacer las cosas peor Letal, me acabas de quitar un puto asalto, tío Eres... No, eres un soporte Hijo de puta, tío Estéte quieto que era mío Me cuesta mirar esta distancia, tío No sé por qué Es que la mira... La mira rusa es cortita Mira el IS-2, tío No, pero no veo bien las balas donde van Este mapa, tío Es el mapa Tú sabes que el Mosinagan Es más rápido que el kart, tío ¿En serio? Y no... Sí, no calculas la velocidad igual O sea, si tienes que calcular Los rifles desde rojo Con el Mosin cambia totalmente No veo gente Ah, vale, sí, sí, sí No, pero es la altura lo que necesito Va muy recto Es como el americano Va bastante recto Un oficial fuera Vale, veo el OPI Marca Garry ahí O OPI O que quieras Yo marcaría a Garry Desde aquí se ve bastante el ETA Yo estoy haciendo kills No, pues es por el mapa Que no caben las texturas Y las mierdas No, no Pero desde aquí sí Porque es entre vías O sea, se ve bastante La velocidad de bala Es lo que cuesta calcular Con el Mosin Lo que me gusta Los snipers Poder mantener la máxima instancia posible Que no sepan de dónde le pierden las balas Sí Ahora mismo están perdidillos O sea, de todos los disparos que le meten Ni uno saben de dónde le pierden Puede ser que el rey va Y estos Si nos delaten un poco Pero bueno Mientras hagan fuerte aquí Vale, yo ahora mismo estoy haciendo un huevo de kill Y ni saben dónde coño estamos Vale, marcan mi infantería urgente aquí En el ping Están abriéndose mucho ¿Dónde? En el ping Ahora acaban de caerle el suministro Sí, voy a intentar bajar a por ellos No hay de coña Letal Por aquí Ah, bueno, no lo ves La primera línea de tren Tienen algo Buena esa Hay otro a la izquierda de ese Recargando No le doy Muerto Recargando Veo un soporte llegando Muerto Buena Le he mutado dos Bueno, yo le he fallado Vale Por la parte izquierda Eh, un puma No, luch Luch Buena Ese está muerto Vale Tengo el lucha al lado Y no se ha coscado Lo que estoy buscando es la STG No lo encuentro Letal Yo creo que me puedo ocultar los tiros Sí, sí Pero yo voy a esperarlo Vale Pues me vuelvo a lo mío ¿Dónde? ¿Ha batido? Pero ese ha llevado un Jaguar No ha llevado una SGT ¿Luz? ¿Dónde? Aquí Bueno, arriba está entrando Hay un chino No sé, el chino Chino capuchino De la era De la era De Japón Pam, pam Soy con turistas Soy con turistas Aquí Ah, se me ha escapado Hola Eh, me viene uno Letal, me viene uno Me ha visto Joder Va, no tengo tiempo Si, ojo Está en la tinta Joder, sur Venga, capturas, cabrones Que hagamos pre-cap Vale Nos pillamos Al pre-cap Viene por 33 Por 33 Marca a Garry Marca a Garry Rápido Marca a Garry Joder Marca a Garry Ciegos 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 Los aliados ¿Dónde? ¿Dónde? Marca a Garry Aquí Vienen con mazoca Le ha atado Le ha atado A tirado El ataque aéreo Lo sé, lo sé Lo sé Estoy jodido, eh, Lucy Sí Y yo también ¿No le puedes tirar El ataque aéreo? Sí Claro Venga, tío Si te he metido Con un revolver En el pecho Me cago en Dios Tito encima Tú sí Detrás Voy para allá Porque van a montar Garry Cuidado con el OPI Ya no está en rojo O sea que posiblemente Sea un camión O algo Camión o algo Seguro Vale Acabo de ver a uno Pasar hacia tu cuerpo ¿Te lo has cargado? No Me acaba de ver uno Uno muerto Aquí hay mucha gente Sigue por donde va Sigue flanqueando Por donde va Pero están ahí, ¿no? Están los hombros Han caído por ahí, ¿no? Sí Me falta uno que he visto Con un sombrerito oficial Que no me lo he cargado Pero ya me he cargado uno Me he cargado a No sé lo que era Y un Y un médico Estoy buscando a Garry por aquí Tengo la sumi Y no han puesto a Garry O... Fuera Sumi esto afuera En 3, 2, 1 Fuera Muy buena, tío Me han matado Me han matado antes, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya no lo han matado yo, ¿eh? Vale No sé lo que están buscando Realmente Porque se han ido Como para poner un Garry Pero creo que no han contado en el sitio Porque no les daba la distancia O algo Y no es muy raro Que no lo hayan puesto ¡Pran! ¡Ah! Me han pillado Eh... ¡Gave! ¡Ay, sí, joder! Uy... Iba a matarlo Iba a hacer hachumunismo Me parece bien Ha sido efectivo Vale ¿Te acuerdas de la casa Donde estábamos, Lethal? Pues creo que hay peña Ah, no, no, no Eso es en otra Es la del punto Sí, pero me está disparando un tanque Vale, muerto Ay, tío ¿Sabes esto de que ves a peña Cuando vas a enfocarle Justo se mueve, tío? Sí No sé No sé Es el día Es pobre ¿Cuánto tiempo van a tardar en tirar al Lusio? Por estar afekado Joder, puta Muerto No sé ni cómo le he dado Es que no lo sabe ni él ni yo ¿Sabes de esto de que te está estufeando, tío? Y dispara al azar Que no está ni la mira apuntándole, tío Falso Siempre más o menos así que la tenías Ya me dio huevo el tío Si el tío viese la imagen diría ¿Esto es un tanque? ¿Dónde coño matis parejo de puta? Venga, sal, cabrón, si te he visto Me gusta jugar con sordos y ciegos en mi equipo Mira, tengo aquí un Gary Está aquí el Lucian muerto Están pidiendo de ir a por la artillería Sí, 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 soy tento Porque no puede haber escuadra sin squad leader Tengo un Gary delante y no sé cómo llegar, tío ¿Dónde coño estás, hijo de puta, con el MP40? Buah Hay cuatro en la cola, colega Gracias, Black, tío Te quiero ¿Qué pasó? Yo he visto en ninguno Avisa Venga, hasta luego lo que Hasta luego lo que Venga, nene Vale Estoy rodeadísimo, Black Black, he matado uno aquí Pero hay gente arriba, eh Sí, lo sé Me da miedo ¿Quieres que vaya contigo? ¿Qué estáis? ¿En Staling? En Stalingrado, sí Vale, me he cargado uno aquí ahora mismo Sí, hay otro ahí Oh, 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 oh Estaba aquí, tío ¡Ganada, granada, Black! ¡Ganada, gráus! Espérate, Black Eh, letal Estoy teniendo aquí complicaciones anales Ya, ya veo Dime, letal Ah, ya, por fin Bien Ya está verificado Le ha costado Le ha costado 20 minutos ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ven aquí Que te escondo Bien ¿Dónde está esa MG? Joder Por marcar en el... O sea No sé El sonido del cascazo ¿Es así suyo o mío? Pero yo juraría que lo mata ¡Eh, eh! ¡Viene a Zalopi! ¿Muerto? Ya costa No sé yo llegar aquí Sí, queda Cinco minutillos Ya, no vas a vivir ¡Oh! Me han quitado ¿Qué tal que he visto? Ahí están No fuera Ok, lo hago con calma Periodo es que ya había quedado pasado Dios, eso No se va a vivir ¡Hijo de policía ha ido! ¿estra el crimen? Un MG Es que está enangulao Es que hay aquí un Gary Y tú En el maldito porque no se lo daban